Hola que tal amigos sean bienvenidos a un video mas del canal Bueno amigos pues en esta ocasión me encuentro con mi papá, papá como estas? Que tal? Muy bien, saludos a todos La intención de este video es muy claro y muy conciso Hoy vamos a hablar de esta motocicleta que presentamos por ahí de diciembre más o menos, mi papá y yo Porque fue algo que yo le quise otorgar a mi papá para que rodara conmigo El esta utilizando esta motocicleta, yo la he llegado a utilizar pero quien le da el uso primario a esta moto es mi papá Y el día de hoy vamos a platicar un poco de la experiencia de usuario que hemos tenido con esta motocicleta Si bien ha sido tanto tiempo o tanto kilometraje como hubiésemos querido para el medio año que ya lleva muy rápido Si hay que platicar un poco de la experiencia que hemos tenido con estos 2500 kilómetros aproximadamente Así es, 2500 kilómetros con la motocicleta Hemos encontrado cosas que nos han agradado de ella y también cosas que nos han decepcionado El caso es en lo personal, cosas que me han decepcionado de esta moto Que yo consideraba que tenían un plus como es la luz, la iluminación en carretera, te queda mucho a deber Si bien es cierto trae su lupa y es de, siento que no te ilumina como debiera Se te hace poca luz, en las curvas se pierde mucho la visibilidad, entonces es un punto negativo que he encontrado de la moto Ahora por otro lado, tiene muchas virtudes como son sus maleteros, a mi en lo personal Estoy encantado con los maleteros, me sirven muy bien para guardar un casco No hacen ruido No hacen ruido, la motocicleta se comporta bien en empedrados La suspensión no es muy dura Y toda vez que la traemos en el modo más duro La pasas por empedrados y la verdad para mi considero que está muy bien la suspensión Obviamente hay quien dirá que hay motocicletas que tienen mejor suspensión Obviamente yo no lo discuto Pero son motocicletas que no se comparan con el valor de esta Entonces lo que nos está ofreciendo esta motocicleta está excelente A excepción de lo que comento de la luz Ahora bien, voy a intervenir un poquito porque también yo como usuario he estado probando la moto Si bien no ha sido tanto el uso que le he dado en comparación a mi papá Pues también he estado usándola para algunas rodadas En algunos casos cambiamos de moto Entonces es muy interesante Y el tema de la iluminación en concreto Vaya que se siente la diferencia Hemos rodado en la noche los dos Y esta es la intensidad es más baja Otra de los puntos negativos es que quizá cuando le pone la alta Te apaga la luz baja Si de por sí ya no es muy intensa Y otra de las cosas es que como la luz El faro como tal está integrado al carenado No al manillar Entonces aquí el manillar como ustedes pueden ver Se mueve con toda la unidad, con todo el faro Cosa que no pasa en esta Y que como la luz va muy centrada Cuando das una curva no te ilumina hacia los lados Entonces yo creo que de ley Si vas a usar esta motocicleta Yo te recomendaría poner exploradora Nosotros estamos en ese periodo Pero sí, sumamente recomendable meterle exploradoras Además de que aumentan la visibilidad pasiva durante el día Si ustedes quieren ver más del comportamiento en carretera Yo mismo le hice un video a esta moto De su comportamiento en carretera En empedrado les puedo decir que yo muy contento Hemos estado leyendo comentarios que no estaban muy conformes con la suspensión en empedrados Y yo encantado, no sé si porque vengo de esta que es muy dura Pero esta moto pasas muy bien Ya sean topes, por ejemplo, por algo Ya saben que aquí te puedes pasar un bache, un tope, se te va En esta se siente horrible Porque bota muy feo, se siente muy fuerte el golpe Y esta absorbe muy bien las imperfecciones del camino No hay ruidos Otra de las cosas es que no hay ruido Las cajas como lo comentábamos No hacen ruido Aunque sí hay que echarle ojo a la tornillería Porque hay algunas cosas que vienen sueltas Sí, hay que checar unas cosas Porque por decir esta motocicleta Recién nos la entregaron Pues el técnico que la armó Dejó ahí unas cosas o muy apretadas Que quedaron casi capándose los tornillos Y otras cosas flojas El dado fue el faro Que los tornillos estaban todos flojos, se movían Entonces esos son detalles que hay que ir checándole A la motocicleta También quisiera hacer un ligero comentario En relación a los servicios de la motocicleta Ese es otro punto, los servicios Vamos a hablar de eso Sí, porque bueno Los servicios yo siento que No van acorde A lo que es el uso de la motocicleta Porque Itálica te pide En cuestión de Plazos En fechas Y kilometraje Entonces tienes que cumplir las dos cosas Ahorita Por decir Este le tocaría Su servicio en este mes de junio Yo le he recorrido A partir del segundo servicio Que fueron dos mil kilómetros Ahorita tiene dos mil quinientos Ya me tocaría El tercer servicio Por tiempo Por tiempo No se me hace correcto Que vayamos por tiempo Esa es una Y la otra Que por decir En todo lo que es Partes eléctricas Te dan 60 días De garantía Pues esas ya prácticamente Ya están perdidas O sea No, no, no No me gusta Honestamente El tipo de garantía Que nos dan Con la motocicleta Independientemente De su funcionamiento Esa es otra cosa Yo hablo de La garantía Que nos da Itálica Pues no, no No me convence Esa es una Y otra De que Pues los servicios Que le hacen A la motocicleta Cada Dos mil kilómetros O El tiempo Que nos Nos están pidiendo Pues prácticamente Este Nada más Le hacen cambio de aceite Y se me hacen Muy costosos Para que nada más Hacerle un cambio de aceite A la motocicleta Puesto que Hasta ahorita Dos mil kilómetros No se le han cambiado Bujía No se le han cambiado Filtros Y cada servicio Alrededor de mil doscientos pesos Se me hace mucho Así es El costo de los servicios Yo también lo considero elevado Imagínense En la KTM Que muchos lo tienen En un concepto De que es lo más caro del mundo Junto a BMW Y las marcas Pues más premium Pues yo no he tenido Tanta queja No se en otros países Pero este servicio Me salió en mil quinientos pesos Bueno Es un servicio Pues bien No se me hace nada caro A mi no me hicieron Limitantes de tiempo No se en este caso Itálica Porque lo hace tanto así Y muchas marcas lo hacen También lo he visto En otras marcas Entonces Es un problema que tenemos Porque por ejemplo En este periodo de contingencia Que tanto sales en la moto Es poco el uso que le damos Y pues es muy poco Se pasa el tiempo Y ahorita ya Se podría decir Que con quinientos kilómetros Un cambio de aceite Pues se me hace Muy muy pronto Y que se va a llevar un cambio Que no requiere la motocicleta Y como les decía Un servicio de esta Mil quinientos Y esta Mil doscientos pesos Vaya Pensando que entre una diferencia Trecientos pesos Entre una Italia Que hay una KTM Pues muchos dirían Que va a haber mucho de diferencia Y no Inclusive más caros Los de estas Porque son muy continuos El primero a los mil El segundo a los dos mil Esta El primero antes de los mil kilómetros El segundo hasta los ocho mil quinientos kilómetros Entonces es un margen Increíble de diferencia En costo Y en costo Porque bueno Estás diciendo Si se le va a dar este servicio A los ocho mil quinientos Pues ahí si probablemente Ya requiera más el cambio Ya el aceite ya lleva Más de seis mil kilómetros En el motor Ya lo requiere Pero en este caso no Y en este caso es sintético No crean que le ponen aceite mineral Entonces también es muy prematuro El cambio Considero yo El primero vamos Si por el residuo Del asentamiento Pues si es normal Que se haga en un periodo Pues breve Pero Los subsecuentes Se nos hacen muy muy pronto El lapso de tiempo El lapso de uso Y yo creo que En ese sentido No estamos muy contentos Y bueno El servicio creo que no nos ha ido tan mal Muchos se han quejado Creo que no ha sido tan malo A excepción de una piecilla Que por ahí se tardaron mucho en darnos Que era una abrazaderita Que se rompió Precisamente Estaba muy apretado Muy apretado el tornillo Cuando las entregaron Así que Si ustedes están pensando En una BX250 itálica Tengan en cuenta Que cuando reciban su motocicleta Revisen bien a detalle Los tornillos más importantes Porque Se les puede caer una pieza Eso Como el faro Y luego pues de ahí La mala fama de estas motos Cuando en si es problema Del personal No como tal De la motocicleta De la marca como tal Pero bueno amigos Pues esa es una explicación Breve De la motocicleta Yo creo que Ha sido una moto Que nos ha Que nos ha complacido En general No nos vamos a quejar Yo creo que Ha sido una moto Que ha cumplido En carretera Se compierte bien O sea no nos estamos Quejando de la moto Tiene muchas virtudes Una de ellas Pues como lo dijimos La comodidad La potencia No brilla por potencia Tampoco No crean que es una moto Para correr O sea en comparación Por ejemplo a esta Pues si es Bastante Menos rápida Pero si Podríamos decir Que en las del segmento De las 250 Está al nivel Y me refiero a Por ejemplo Ahora que probé La Gixxer 250 Se mueve muy Muy a la par ¿No? Una Pulsar NS200 Que es de las más rápidas De 200 Pues yo creo que Esta tiene un poquito Más de torque Entonces Pues una cosa por otra No es una moto Para correr Pero en potencia Yo creo que está muy bien ¿No? Pues si Para el motor Que trae 250 centímetros Se me hace Que está excelente Excelente Y además Tiene sus virtudes Porque la verdad Se me hace una moto Muy cómoda El consumo de combustible Se me hace muy apto Está rondando Entre los 25 Hasta 30 kilómetros Por litro Está excelente Maneja sus intermitentes Me gusta mucho Con sus intermitentes Tiene muchos beneficios La moto La verdad Ahora bien Hay que especificarlo ¿No? Porque por este precio Por ahorita Ya subió de precio Ya saben Ahorita está subiendo todo Ahorita está aproximadamente En los 70 mil pesos Pero aún así Si quieres una motocicleta De este corte Doble propósito Vaya No hay de dónde escoger La verdad Es de las motos Más económicas Que encontramos En ese sentido Y creo que lo hace De manera muy buena Ya les digo Ahí está por supuesto La sugerencia Para que vean Su comportamiento En carretera Yo creo que no es una moto Que aparenta Nada más Ser una moto de aventura Yo creo que es una moto Pequeñita De aventura Aunque su tamaño Si no es pequeño Es bastante voluminoso Inclusive es algo pesada Pero no se vayan Pero no se vayan con la finta De que porque es itálica Solamente te va a vender La apariencia Yo creo que si tiene Muchas virtudes De una moto de aventura Y vamos a seguir hablando Veremos en unos cuantos kilómetros más A ver que tal va evolucionando Como resulta Como resulta Como trabaja Todos sus componentes Mecánicos Sobre todo Si así es El desgaste que tengan Pero por el momento Pues si podemos apreciar Que en cuestión de plásticos En cuestión de De tornillería Yo si lo considero Que está a un paso Más arriba De la itálica Pues promedio No es por nada No es por discriminar A las otras itálicas Ni mucho menos Pero pues si hay que tener en cuenta Que es una moto más cara Que el catálogo de itálica ofrece Y yo creo que si se siente Una diferencia Pues un paso adelante En muchas cosas Obviamente tiene algunos detalles De una moto económica Pero si está Muy bien la calidad En ese sentido Si quieren ver el review completo Con comportamiento en ciudad También hay video Y la presentación Por supuesto de esta moto Cuando la compramos Creo que las expectativas Se han mantenido Y bueno Vamos a seguir hablando de ella ¿Algo que quieras agregar papá? No pues nada Este Mandar un saludo a todos Y este Y si Pues en realidad Pues les recomiendo La moto Es una buena motocicleta Así es Solamente las recomendaciones Que hacemos Pues es este A lo mejor Cumplan con sus dos Tres primeros servicios Y ya de eso No le vería tanto sentido Porque me parece Que es un poco prematuro Los servicios Y un poquito caros Ya dependerá del dueño Pero nosotros creemos Que ya a partir del segundo Yo creo que ya no vale Tanto la pena pagarlo El otro Pues es que revisen bien Su tornillería Que cuando reciban su moto Este con las piezas Como deben de ser Porque si Probablemente Hay una que otra pieza Este medio suelta Así que amigos Eso ha sido todo Eso ha sido todo Por nuestra parte Alguna duda Anexa Que esté a esto Que acabamos de comentar Porque siempre hay algo Que se nos pudió Pasar por aquí Pero creo que pudimos Abarcar lo más De esta motocicleta En motor En suspensión En frenos Me parece que también Cumple bien No tiene problemas Quizá el disco Delantero un poquito Más grande Pero no le vamos A negar eso La iluminación Ya hablamos Que no nos termina De convencer Solo en la principal Las intermitentes El stop de atrás Buena iluminación Vaya En general Pues bien El equipamiento Está muy bien O sea Tiene su parabrisas Sus top case Sus defensas Entonces está completa Inyección electrónica Refrigerada por líquido Eso es en resumen Lo que queremos hablar Desde la motocicleta Creo que los dos Estamos contentos Es una moto Que se disfruta Nos falta todavía A lo mejor Pasarla un poquito Por terracería Algunos me comentan Que también se comporta bien Pero bueno Son cosas que van a ir saliendo Con el tiempo Y por supuesto Los invito A que estén atentos En el canal Porque pues vamos A hacerle también A esta motocicleta Bueno yo De manera personal Les haré saber Cómo me ha salido Así que amigos Nos vemos Hasta un próximo video Bye